¡Suscríbete! Tienen que ver con el triunfo de Boca. 4 a 0 frente a Wilstermann. Boca Juniors imponiéndose con gol de Benedetto, que también erró un penal, pero convirtió. Y al mismo tiempo la rompió Zarate cuando ingresó. Juega River frente a Alianza Lima. Juega el conjunto millonario hoy. ¿Con quién en el arco? Con Lux, porque Armani abandonó la concentración. Después de no recuperarse al 100%, hoy ataja Lux. Restará a definir una duda en la ofensiva. Mientras tanto, Huracán padece la Copa Libertadores. Novena derrota en 2019. En el calendario futbolístico fue goleado por Cruzeiro. 4 a 0. Perdió Central con equipo mixado. Mayoría de suplentes. No da pie con bola en Copa Libertadores. Ganó Gremio 3 por 1. Y al mismo tiempo triunfazo en condición de visitante de Barcelona. 1 a 0 frente al Manchester United. Con Messi golpeado en Zutabique. Imagen que recorrió el mundo. Ya está mejor, pero estaremos profundizando en el tema. Al mismo tiempo, empate importantísimo para Juventus, que fue superado en varios tramos del partido por el Ajax. Pero Cristiano Ronaldo volvió a ser de las suyas. Habrá que ver qué pasa en la revancha. Al mismo tiempo, ya se sabe cómo se va a jugar la Superliga el próximo año. En la 19-20. En realidad, este año y parte del que viene. Y estaremos hablando de todo ello porque es para explicar con organigrama. Boca goleó 4 a 0. Alianza Lima y dio un paso importante para pasar a octavos de final. ¿Cómo ves al equipo de Alfaro en la Copa Libertadores? Después de lo que fue la goleada frente al Wilserman. Con Alianza Lima juega River hoy. Boca goleó 4 a 0 al Wilserman. Y dio un paso importante para pasar a octavos. ¿Cómo ves al equipo de Alfaro en la Copa Libertadores? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Ya lo ves clasificado? ¿O es clave el partido que viene? Nos metemos en Boca. ¡Vamos, vamos! La llegada y el arribo del conjunto Seneise. Vestidos de traje los futbolistas. Bueno, un partido donde Boca mostró su superioridad. Cuando nosotros contábamos que el Wilserman ya no es aquel equipo que sorprendió en 2017 y arribó a cuartos de final de Copa Libertadores. Y le ganó a River 3 a 0 en condición de local. Claro que después recibió 8 tantos. Bueno, este equipo ha cambiado de entrenador. Ha cambiado la forma de jugar. Se le han ido algunos jugadores. Y ya no es el mismo. Enfrentó a Boca Juniors en la bombonera con todo lo que eso significa. Boca estaba un poco en deuda en la Copa, sobre todo después de la última participación en Brasil. Había empatado frente a este conjunto en condición de visitante. El partido que desató de algún modo con esa charla en el vestuario algunas variantes en relación al sistema y las formas por intermedio del entrenador. Y que tuvo como previa la exclusión del equipo titular después de lo que fue el empate en Mar del Plata frente al Docibi. Que no presentó equipo titular pero que todos entendíamos que por el rendimiento de Zárate estaría desde el vamos. De arremetida por el costado derecho, casi cayéndose al suelo en realidad. Yendo a buscar una pelota que se manifestaba como perdida. Y aprovechando sus dotes de velocidad, Buffanini elevó un enorme centro para el gol de Bebelo Reynoso. Otro que firma un notable arranque de 2019. Pochi Chávez pudo haber cambiado la historia con aquel tiro libre y el rebote que más saca en la línea. Muy bueno lo del arquero de Boca. Otra vez iba a haber revancha para Pipa Benedetto. Ahogado en los últimos partidos en cuanto a los gritos de gol. Teniendo en cuenta que había marcado uno en los últimos diez. Corta la racha, efecto selfie para él. Dos a cero frente al Wilserman. Ejecutado con violencia, fuerza. Y bien arriba. Inatajable. El festejo que el hincha de Boca extrañaba. El de Pipa Benedetto. Reemplazo de Carlos Tevez. Y los números de Mauro Zárate que describen la realidad del ex delantero de Vélez durante 2019. En cuanto a cantidad de goles, influencian goles de Boca en relación a asistencias. Y también definiciones con estas características. Mauro que va a enganchar. Y va a definir así. Para poner el partido tres a cero para Boca. Alguien que reclama titularidad a gritos. Y que ingresando desde los segundos tiempos también eleva su nivel. Carlos Tevez aplaude la definición de su compañero. Boca va a estirar la ventaja. Con participación al 50% de Mauro Zárate. En realidad un poco más. Da Silva va a terminar desviando la pelota. Para vencer el arco de Jiménez. Boca se impuso 4 a 0. Y no está clasificado, pero casi. La verdad que con un consumatoria en condición de visitante frente a Tolima. Se saludará con los octavos de final. Boca goleó después del traspié de la semana anterior. Por mismo torneo. Creo que fue una combinación de... Y esto dice Alfaro. ...de ansiedad, de necesidad. De apresuramiento, de ganas. Y saber también que los partidos hay 90 minutos para resolverlos. Y que obviamente puede tener momentos que a lo mejor las cosas no te salgan como vos querés. Pero si vos vas llevando al rival a una situación de desgaste. Este es un plantel que tiene mucha riqueza individual. Y tiene mucho recambio. Y te permite hasta el último instante del partido poder cambiar el destino del partido. Muy bien. Boca goleó al Wilsermann. 4 a 0. Y un paso importante para pasar octavos. ¿Cómo ves al equipo de Alfaro en Copa Libertadores? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves clasificado ya? ¿Lo ves candidato? ¿Lo ves con chances para lo que viene? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste ayer? ¿Se está recuperando Boca a nivel Copa? Mirá. La verdad se lo ve más confiado y con buen niño anímico. Anoche jugó muy bien. Ojalá siga por el buen camino. Fabeo acá. El mensaje de Gonzalo. Muy bien. Le falta un poco más de presión en el medio. Y listo. Dice Patricio. Glut dice no le ganó a nadie en relación al rival. Muy bien. Ya lo veo subcampeón. Acá dice este hincha. Esto debe ser a modo de cargada. El folclore vale. Acá también. Más allá de que priorizamos la opinión seria, la opinión genuina. Luvigo igual que antes. Gana que es lo más importante sin jugar bien y con jugadores que no están para ser titulares y con Alfaro. A mí no me gusta. Que recién empieza y necesita tiempo de trabajo para demostrar su estilo. Explicación de Pablo. ¿Goleó? ¿Seguro? Goleada fue la de River al Wilsermann. Memoria, dice Cintia. En relación a lo que fue. Aquella goleada 8 a 0 en Libertadores 2017. Esta también es goleada de Boca 4 a 0. Bueno, muy bien. La primera respuesta estamos compartiendo acá. Llama Tato Aguilera. Seis pasaron de las nueve en la República Argentina. Con mochila caminando por Barracas rumbo a la Boca. Tato. Hola Juan Pablo. ¿Cómo te va? Qué placer saludarte. Como recién ustedes compartían, observaban y también tenés la posibilidad de ver el compacto. Bueno, ayer Boca fue de menor a mayor. Desde su funcionamiento, desde lo que fue el partido y hasta los goles. Porque el conjunto de Gustavo Alfaro al principio le había costado por lo menos doblegar al equipo boliviano. Y después fue todo mucho más accesible. Y por eso Boca terminó obteniendo una victoria importante. Y además haciendo muchos goles. Eso también hay que tener en cuenta, como un párrafo aparte. Porque si pensamos en la clasificación, hoy por hoy Tolima tiene que golearlo a Boca al 24 de local. Como para acomodarse con la cantidad de goles en contra y a favor que tienen. Así que acá estamos haciendo efectos selfie con vos y con la gente que va ingresando al colectivo. Por ejemplo, se van yendo seguramente a trabajar o después a la facultad. Porque estamos en zona de facultad. Ellos están viajando y nosotros estamos para hacer efectos selfie acá. Muy bien. Bueno, ahí se va el colectivo. Ahí se va el colectivo. Hubo un montón de gente que estaba saludando mientras Bo narraba lo que fue el partido de ayer. Se va el 17 rumbo a la facultad. Muchos estudiantes, muchos estudiantes tomándose el 17. Bueno, muy bien. Como ayer también te encontraba con varios. Acá hay muchas líneas que van hacia la zona del centro. Y ese que dice facultad, específicamente, va a la facultad de Derecho. Muy bien, muy bien, Tato. Bueno, como vos bien decías, la verdad que fue de menor a mayor. Ayer pudo cortar la famosa racha Benedetto. Que la verdad, en cuanto a minutos no era tan larga. Pero esto de haber ingresado y participado en algunos partidos y no poder convertir. Bueno, la hizo más larga de lo que realmente parece, ¿no? Porque si vos hacés la sumatoria de minutos, no es tan extensa. Otra vez, Sara, te reclamando titularidad. Y a mí me encantó el partido de Bufarini. No sé a quién vos pusiste como figura en los puntajes que siempre realizás para la web de Teixe Sport. Y está entre los jugadores que más se destacaron. Le puse ocho puntos a Bufarini. Porque realmente, juega con el corazón, Bufarini se lo observó así. Bufarini arrancó como el equipo. Por ahí lo complicaron al principio con Serginho y con Pochi Chávez, que se recostaba por su sector. Pero cuando se acomodó y empezó a atacar, le dio muchísima salida al conjunto de Cerenice. Fue el protagonista principal del primer gol. Porque el primer gol llega a través de una remetida de él, una lucha de él en zona ofensiva. Un centro y el tanto de Reynoso. Está entre las figuras que yo puse el juego de Bufarini. La definición y contundencia de Zarate. Que son los jugadores que ayer más se destacaron para mí. En lo que fue justamente el partido entre Boca y Jorge Wisterman. Bueno, muy bien. Tanto bueno para Boca ahora que se viene. Si vienen un par de días de descanso, ¿cómo es la historia? Porque el fin de semana no tiene actividad. Y ya piensan estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Fin de semana libre van a tener. O sea, la actividad será mínima. Y después de lo que será el fin de semana este, que los jugadores están esperando con muchísima alegría, porque hace bastante que no lo tienen, van a empezar a pensar en estudiantes de Río Cuarto el día viernes 19. Para ese compromiso el viernes 19, Alfaro probablemente siga cuidando a unos jugadores porque después está el viaje a Colombia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Mira, justo acá el puesto de diario. Muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. ¿De Boca? ¿Cómo lo vio el equipo ayer? Bien, 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 bien. En realidad, la puta, la puta, la puta. ¿Cómo se llama el perro, la perra? Leila. Ahí le vamos a mostrar a Leila, que está paseando por el barrio. Ahí está Leila. ¿Qué es Leila? ¿Cómo te mira, Juan Pablo? Pero Leila está vestida de River. Ahí está Leila. Sí, muy bien, un saludo. Vivo a la otra. ¿Ah, vivimos cerca? Mira, me dice Juan Pablo y tiene razón. Los colores son de River. Sos de Boca, pero colores... ¿Qué pasó ahí? No, no, no. No. Nada, nada. Dice que son de Newell's. Muy bien. Ahí tiene un poquito de negro. Una parte negra. Ahí está. Bueno, también River la tiene. Qué grande. Mirá, voy a preguntarle a la señora de puesto. ¿Cómo anda? Bien, estamos en vivo por Tice Sports. Acá haciendo efecto selfie. Un día después de una victoria de Boca. ¿El diario sale más? ¿O sea, viene la gente a pedirle más el diario? No. No, no pasa eso. ¿Cuándo es el momento en el que más se vende? Cuando veo que campeones. O sea, cuando hay un campeonato, no tanto la victoria. Cuando hay un campeonato, se le tía todo. ¿A qué hora arrancaste a trabajar? 5 de la mañana. ¿Y repartiste el diario por las casas o...? Ah, y cuando son las casas. Que trabajan con vos. ¿Recibe el diario a qué hora? Sí, 5 y media ya están. Ya están ahí por el barrio. ¿Tu nombre? Gracias, Jorge. Estamos acá en Montes de Oque de la Barriga. Vengan a visitar a Jorge. Y los dos, Jorge. Gracias a los tres. Los dos, Jorge. Muy bien. Bueno, justo la gente, hablando un poco de lo que ha sido partido, de lo que ha sido justamente el compromiso de ayer. Bueno. Como te decía, entre Bufarín y Zárate yo los puse como figura porque fueron los dos jugadores que se destacaron y mucho ayer con ocho puntos cada uno. Perfecto, perfecto, Tato. Bueno, tus puntajes coinciden con la mayoría de los matutinos que estuve revisando en la mañana de hoy porque también le he dado ocho puntos. Tato Aguilera caminando por Montes de Oca. Tato Aguilera muy cerca de la Boca siempre. Ya anunciando lo que viene. Para Boca un poco de tranquilidad después Copa Argentina. Llama en este momento. Llama, porque a Tato lo llamé yo, pero él llama. Pato Burlone. Con esa estampa extraordinaria. La de un hombre casi europeo. Casi europeo, ¿eh? Mirá. Mirá. Impresionante. Impresionante. Para la lluvia. Te hago una consulta. Paraguas. Te hago dos consultas muy breves. Estás preparado con el paraguas, estás perfectamente peinado, pulcro. Seguramente buena parte de tu indumentaria no se expresa, tal vez en castellano. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo desde que vos despertás hasta este momento te lleva a esta producción? Porque la verdad es que te diría que estás perfecto. No. Tardo más en preparar el desayuno que en peinarme. Eso es muy rápido. Pero sí, siempre una hora y media antes me tengo que levantar. Mirá vos, una hora y media antes del horario de salida. Para ese mega desayuno que en algún momento nos tenés que mostrar porque nos mostraste el del hotel, pero nos deberás mostrar cómo es en tu casa. Y también toda esta producción para ser un tipo impecable, pero impecable. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se vive la previa de un partido que va a ser de tarde? Libertadores de día casi, libertadores sin público, libertadores sin Armani. ¿Cuánta particularidad hay hoy? Sí, sí. Bueno, justo me agarraste yendo al Monumental, Juan. Así que bajé un segundito para poder hablar con vos, para que no se me corte bien, no se me corte la señal de teléfono. Y la verdad que sí, que será una tarde especial porque River no tendrá Armani por todo lo que se ha venido hablando de River cuando no tiene Armani. La presión que caerá sobre la espalda de Germán Lux después de todo lo que se ha hablado, bueno, veremos. Es un hombre con mucha personalidad, un arquero con mucha experiencia. Pero lo cierto es que River lo sufre cuando Armani no está. Ha ganado cuatro partidos, ha perdido cinco y ha empatado uno. Esos son los números de River desde que ha llegado Franco Armani y cuando no ha podido estar. Son números negativos hasta el momento, con los últimos dos compromisos, el empate en Brasil y la derrota contra Tigre por el torneo. Pero después del resto del equipo, más o menos algo veníamos hablando, algo venía contando Juan Cortese. Va a estar Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Angileri, Enzo Pérez, Zuculini, Nacho Fernández, De La Cruz, Suárez y Prato. Por lo menos el probable once sin confirmar hasta minutos antes del partido cuando sabremos que Marcelo Gallardo pegue la planilla. Perfecto, Pato. Te voy a volver a llamar en un ratito en esta comunicación telefónica que estuve con vos de dos minutos y medio, donde me contaste un montón de cosas, la sensación acerca del caso Lux, porque ya es un caso el de Lux, la formación de River para hoy. Y vamos a hablar en un rato de las probabilidades. ¿Qué pasa si empata? ¿Cuánto se complita si pierde? ¿Cómo estás y ganas? Porque te veo perfecto, te escucho casi perfecto, así que voy a volver con vos en un rato. Antes aprovecho porque me manda un video, quiero que veas vos también. Dale, cuando quieras. Me lo comparte acá Kike Felman con Miguel Ángel Ruso, el entrenador rival. Lo comparto, mirá, Play. Feliz cumpleaños, amigo. Gracias, amigo. Un cumpleaños distinto, diferente acá en Buenos Aires. Gracias a Dios. Con la familia, con los amigos, con todo, exactamente. Gracias a Dios. Bueno, a ver, jugar sin público es lo fundamental. Una experiencia rarísima. Para mí sí, para mí es la primera vez. River es River, con público y sin público. ¿Hay diferencias? ¿Puede haber con este tipo de cuestiones? Después de resultado te digo. Después de resultado te digo, ¿no? Después de hacer fútbol. Pero River necesita ganar, imperiosamente. Todo, todo el fútbol necesitamos ganar, todos los días, permanentemente. Acá no hay un día que no necesite ganar. ¿Firmás el empate? No, no, no. La tío, pero hubiera una vez más. Ahí está. Muy bien. Y Alianza Lima tiene que levantar. Porque la verdad que hay rumores de un grupo cruzado con el entrenador. Habrá que ver qué sucede. Bueno, presentación de Huracán. Presentación de Huracán enfrentando a Cruzeiro. La verdad que al Globo no le sale una en el último tiempo. Más allá de la victoria de fin de semana frente a Atlético Tucumán y a Frecci. O Fred, más conocido así. Le salieron todas. Porque en Brasil le dicen Frecci. Bueno, Cruzeiro se impuso 4-0 frente a Huracán. Estamos viendo en este momento el gol de Fred en 18 minutos. El gol de Fred en 22. Y 32. Dodó va a terminar marcando el restante tanto para Cruzeiro. Un partido donde la verdad que el arbitraje de Bascuñán ha dejado mucho para desear. No vio una mano de Dedé que era penal para Huracán y debió haber sido expulsión del futbolista de Cruzeiro. Y eso pudo haber cambiado absolutamente todo. Por eso veíamos ya un grupo de futbolistas de Huracán que protestaba y mucho. Seguimos observando los goles de Fred. Recuerdo 18 minutos, 22 minutos, 32 minutos para batir el arco de Silva. La verdad que igual la presentación de Huracán de ayer dejó muchas dudas, sobre todo en su última línea. Tanto el trabajo de los laterales como el de los centrales expresa una versión muy deficiente. La del globo de futbolistas que supieron demostrar estar a la altura de circunstancias. Y que hoy lamentablemente para Huracán se les complica un montón cuando tienen que enfrentar a rivales de estas características. Tampoco fue un buen partido en el mediocampo de Huracán. Ni que hablar de lo que ocurrió arriba. Una presentación, no te digo para el olvido, sino para que recuerde y no vuelva a repetir. Bueno, la historia de central pasa por otro lado, porque Huracán también tiene la cabeza puesta en el clásico que se le viene. Se le mezcla un clásico con eliminación directa por Copa Nacional en el medio de su participación en fase de grupos de Copa Libertadores. Y Rosario Central se le empieza a mezclar en esta Copa Libertadores su preocupación por la tabla de los descensos. La tabla porcentual, que todavía no tiene bien en claro cuántos equipos va a despedir la próxima temporada, insólitamente. Pero que al mismo tiempo también en central se piensa que llegar lejos en esta Copa Libertadores o atravesar la fase de grupos puede ser una complicación a futuro. Yo no quiero decir que por esto pierde, ni mucho menos, pero sí por esto puede elegir un equipo semi-alternativo. Gremio, un animador de las últimas ediciones, el campeón de 2017, el semifinalista de 2018, lo recibió en condición de local y la verdad que le ganó de manera inapelable 3 a 1. Central está último en su grupo y sinceramente con más que un pie y medio eliminado de lo que viene. Este es Diego Coca, que se estrenó con triunfo en condición de visitante por la Superliga, pero que en Copa Libertadores ha padecido. Jean-Pierre y los goles de Leonardo Gómez, Aguirre el de Central no alcanzó, llama a Rodrigo Mendoza, porque a Central se le viene. En poco tiempo la chance de sumar una Copa Nacional más, lo atiendo a Rodrigo, porque empieza a convivir con esto. La verdad que Central está muy cerca de sumar un título. Claro, juega con Boca, ¿no? Pero si gana, suma un título de Copa Nacional. No es poco, pero me imagino que está todo absolutamente enfocado a sumar en relación a lo que viene. ¿Cómo te va, Rodrigo? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buen día. Pero sí, es así, es real. De hecho, ayer frente a Gremio volvió a poner un equipo misturado, donde los históricos se quedaron en Rosario, Juan. Totalmente, totalmente. Se quedaron todos en Rosario. Decisión de Coque, me imagino, avalada por la comisión directiva también, ¿no? Sí, sí, yo tengo entendido que sí, que estaba previsto, que estaba charlado, que así sea. Está enfocado claramente en ese partido del 2 de mayo frente a Boca en Mendoza, pero además tiene en el medio una seguidilla impactante, donde deberá cuidar piernas. Ya el próximo lunes deberá jugar en Mar del Plata frente al Docibi. Y aún le quedan dos partidos pendientes frente a la Católica de Chile y la última, cuando debe recibir a Libertad, son los compromisos que le restan como para cumplir. Con este diagrama de la Copa Libertadores, donde el tercer puesto le seduce, porque sería un puestito más en la Copa Sudamericana. Un torneo que, coincidamos, Juan, quizás se adapte un poco más en esta ida y vuelta a lo que le puede favorecer a Central. Totalmente de acuerdo con vos. ¿Qué piensan los hinchas de Central en relación a esto de, bueno, descuidemos la Libertadores porque la verdad no nos da? ¿Piensan eso? No gusta la mayoría. No gusta. Sí, yo creo que no gusta. Nada no gusta porque es prestigio, porque es un torneo internacional, es el que todos quieren jugar. Y que tenga solamente un punto y que en dos partidos haya presentado equipo mix, indudablemente que no cae muy simpático porque el próximo año arranca. Con la soba al cuello de los promedios no arranca para nada cómodo y porque perder tan rápido la ilusión de una Copa Libertadores, por lo menos de avanzar a unos octavos de final, indudablemente que no cae nada simpático, Juan. Me imagino, Rodrigo. Bueno, para Rosario Central decíamos entonces, la verdad que lo que le pasó en el último tiempo, le pasó de todo. Porque ganó una Copa Nacional después de muchos años. No ganaba, no festejaba un título desde la Comebol del 95, pero despide al entrenador que gana esa Copa. Correcto. Y después se mete en la de los promedios porque le fue muy mal en la Superliga. Y la Copa de la Superliga... Te podría decir que no alcanzó ni a disfrutar ni a saborear la Copa Argentina porque ya a los dos meses estaba metido en un baile y donde todavía le queda bastante recorrido. Es Aldo Sibi, es Universidad Católica de Chile. Es la vuelta frente al tiburón y ver qué pasa. Si accede a la siguiente etapa de la Copa de la Superliga lo espera River, ni más ni menos, en el medio boca el 2 de mayo. Todavía la historia no ha terminado para Central y por eso la sumatoria de puntos es lo fundamental, como para terminar de buena manera lo que ha sido indudablemente un semestre muy flojo. Bien, Rodrigo. Te agradezco muchísimo. Perdió Central ayer 3 a 1 frente a Gremio. Toda la información del Canalla con Rodrigo Mendoza. Lo que viene para Central será de mucho esfuerzo para permanecer en la Primera División. Así está planteado el escenario. Gracias, Rodrigo. Abrazo para ustedes. Chau. Me meto en las redes en este momento. Paso por las redes. Esto es Efecto Selfie. Siu, foto de Cristiano. Con el puño izquierdo levantado y el festejo de su gol frente al Ajax. Cristiano, feliz por volver a jugar y volver a anotar. Estas son las redes. Champions League, Cristiano, máximo anotador. 125 goles para él en Champions. Vaya que tiene historia en este torneo. Medio tiempo a darlo todo. Blas Matuidi en relación a lo que fue la presentación de ayer. Vamos, Ajax. David Neres festejando el gol. Muy bien, sigo con De Jongs. Gracias, De Jongs. Disculpen ustedes. Gracias, fans. Increíble atmósfera. Seguiremos luchando. Al mismo tiempo, Busquets, duro partido. Nos llevamos la victoria. Forza, Barça. Gran triunfo frente al United. Lo festeja Luis Suárez. Gran trabajo, equipo. Vamos por la vuelta. Sigo pasando por las redes. Estoy en el Instagram. Estoy observando noticias de Instagram. Ter Stegen. Nos llevamos el resultado que queríamos. Triunfo en condición de visitante. Man of the match. Piqué le regala una camiseta a un nene. Allí se va. Se saca la camiseta. Excelente imagen. Muy bien. Al mismo tiempo, el mejor rodeado de Diablos. Messi con la pelota y lo marcan dos jugadores del Manchester. Pochi Chávez se va con la remera de Mauro Zárate. El ex Boca Juniors que juega en el Wilstermann. Y ayer pegó un notable tiro libre en las manos de Andrada. Muy bien. Vamos, Boca. Foto de los jugadores de Boca en el micropostpartido de Mauro Zárate. Feliz por la victoria. Y mi primer doblete. Bueno, col y medio para él en Boca Juniors. Sí, señor. Vamos, lo quito. Foto de Hernández festejando el gol con Benedetto. Lo había anticipado Hernández el gol de Benedetto. En redes sociales también. Gritalo Rey. Festejo de Bebelo. Boca Juniors oficial. Y al mismo tiempo River que juega frente a Alianza Lima hoy. Vamos, River, nuestros gladiadores. Foto de Martínez Cuarta y Pinola. Mira este video de Racing Club oficial. Muy bien, la gente de la Academia resumiendo la fiesta del campeón frente a Defensa y Justicia. Buenos días, buen jueves, Atlético de Madrid. Seguimos con más. Neymar Junior con la retro de Brasil que será la actual. Team Brasileiro. Team Brasileiro. Ahí está, muy bien. Camiseta nueva. Neymar con la camiseta nueva de Brasil. Y está Güero en las figuritas de la Copa América. ¿Será convocado para el torneo? A veces en la FIUS aparece el jugador que no juega en los eventos. La ganadora de la camiseta de Boca con Tato Aguilera. En efecto selfie, Teice. Ganó en el sorteo que hicimos en Instagram. Y la vino a buscar a Teice Sports, la casaca de Boca. Esto es todo lo que viene en efecto selfie. Juan Pablo, bueno, estamos aquí en la recepción del canal. Te cuento que aquí está la ganadora de la camiseta a la que sorteamos en efecto selfie. Bueno, Viviana, me imagino que feliz con la camiseta puesta. Apenas te la entregamos, te la pusiste. No hubo caso de sacarte la camiseta. Bueno, ¿habías participado una vez de un sorteo? ¿Habías participado en un concurso? Sí, pero nunca gané. ¿Nunca habías ganado nada? Bueno, en efecto selfie te llevas una camiseta. ¿Y de quién se puede mostrar? De Carritos. Carritos Tevez. Ahí está. Bueno, te felicitamos. Gracias. Y te deseamos lo mejor. Acá Viviana se va feliz con la camiseta. Los sorteos en efecto selfie van a continuar. Bueno, esto es todo lo que viene. Acá en efecto selfie. 34 pasaron de las 9 en Teice Sports. Muy bien. La Superliga Argentina de Fútbol te abre las puertas hacia la celebración de Arroba Racing Club. Campeón para vivirla desde una óptica diferente. Una mirada inédita e innovadora que le agrega tecnología de punta al fútbol argentino. Viajando de la mano de la visión 360. Muy bien. Observamos así. Mirá, meto play acá. Y vemos la fiesta del Racing Club campeón. Me voy moviendo. Mirá, para verla en 360. Mirá cómo recorro el cilindro. Doy la vuelta así. Me meto en los fotógrafos, en los familiares presentes de los futbolistas. En los organizadores. Y mirá cómo recorro uno de los mejores estadios que tiene el fútbol argentino. Hablamos de la cancha del Racing Club de Avellaneda. Y lo veo en 360. Toda la fiesta del Racing campeón. El reconocimiento para los futbolistas. El trofeo levantado. La copa que representa la Superliga 18-19. Voy con mi manito. Dando y girando en 360. En esta aplicación que me presenta la Superliga Argentina de Fútbol. Llama a Lautaro Salucho, que estuvo presente allí adentro del estadio. Tomando entrevistas. ¿Cómo te va, Lauta, en este Racing campeón? ¿Cómo está, Juan? Todo bien, todo bien. En un ratito arranca el entrenamiento aquí. Después de unos días de vacaciones. Unos días de descanso para los campeones. Así que, en instante nada más. Vamos a estar saliendo en vivo. Con el entrenamiento de Racing. Pensando en lo que viene, que es la Copa de Superliga. Bueno, muy bien. En la jornada de ayer, Chacho Coudet estuvo recibiendo a sus colaboradores de cuerpo técnico. Y algunos dirigentes en su casa. En un asado que hizo. Sí. Acá, mirá, pantalla partida. Sí. Celular, te tengo a vos con tu llamada entrante. Y al mismo tiempo también, la fotaza que se sacaron en la casa de Coudet. Ahí lo veo a Roberto Torres, lo veo a Fabián Alves, el jefe de prensa. Lo veo a Miguel Jiménez, lo veo a Diego Milito. Y veo a, bueno, a Brogi y varios miembros del cuerpo técnico. ¿Esto qué delata? Que la negociación ya empezó. Sí. Que el muchacho va a seguir, que está complicado. ¿Cómo está la situación? Mirá, eso delata en principio un deseo que tenía Coudet. Poder juntarse con su cuerpo técnico y con la gente más cercana a él. O que él siente más cercana. Aquí en Racing ya lo había dicho. No tengo tiempo o no tuve tiempo ni para comer un asado con mi cuerpo técnico. Así que era un deseo que tenía el entrenador. Y por supuesto, sí, las negociaciones van a comenzar. Y es lo que yo te decía. Aquí no solo van a primar las ganas del entrenador de continuar. Sino también el deseo del plantel. Y van a tener que tener en cuenta algo que yo te contaba el otro día. Es el tema económico. Bueno, el tema económico va a ser algo importante en la negociación, por supuesto. Me imagino para renovación de control y también porque habrá exigencia de refuerzo. Racing debe tener la intención de reforzar alguna de sus líneas. Más allá de que anduvo muy bien en todas. Bueno, ¿y cómo sigue la vida para Racing? Porque este fin de semana no tiene actividad. Volverán a parar. Seguirán entrenando. Porque hay que esperar para el rival que salga de Banfield o Estudiantes. Tal cual. Sí, bueno. Y acá también están esperando a ver la confirmación del día de Superliga. Se hablaba del 18. Así que también va a depender mucho de eso. Por supuesto, todavía no nos han informado cómo van a ser el resto de los días. Sí que hoy volvieron los entrenamientos a la mañana. Y a partir de esto, la posibilidad capaz, tal vez, de dialogar con algunos protagonistas. Así que hoy, en un ratito nada más, ya nos van a estar confirmando cómo van a ser los días de Racing a partir de esta reanudación. Bueno, muy bien, Lauta. Estás ahí en la sala de conferencia de la Academia. Detrás tuyo siempre habla Chacho Coudedi. También hablan los jugadores. Donde vos estás ahora. Y en un rato, hoy se puede ver la práctica. Hoy en Teis Sports, cuando yo prenda la TV y mire Sportia, voy a poder ver el entrenamiento de Racing. Me lo vas a mostrar vos. Sí, sí, sí. Vamos a estar presentes. Todavía no está confirmado. Iba a ser en el estadio. No sé si a raíz del tiempo esto va a cambiar. Claro. Pero, bueno, ahí vamos a ver qué sucede. Bueno, muy bien. Lautaro Salucho, con toda la información de Racing, habrá que ver qué pasa con Eduardo Coudet, con esta renovación contractual que puede darse o no, y las exigencias por parte del entrenador, en estas horas. Muy bien. Bueno, me meto mientras Lautaro se camina a la sala de prensa de la Academia. Esto es lo que viene. Se aprobaron los torneos cortos para la próxima temporada. Estoy en el Chrome. Estoy en la página de Teis Sports, del fútbol argentino. La Superliga definió el formato de los campeonatos. El primero va a ser un certamen de 23 fechas, o sea, el que viene. Esto es la temporada 19-20. Se va a jugar desde mitad de año hasta final de año. Y va a terminar, no como este que terminó en abril, sino que va a terminar en diciembre. Mientras que en 2020 arranca con una competencia de dos zonas y una final entre los líderes. Pero acá el tema es el siguiente. Si el torneo, que será el primero de 2020, va a valer como un título de liga, que es lo que ganó Racing recién, o va a valer como una Copa Nacional, que es la Copa de Superliga que se viene ahora. La verdad que esto genera alguna duda y también por qué una Copa Nacional se involucra en los promedios. Bueno, llama a Mariano Antico para entender, explicar un poco toda esta historia, que es lo que se viene. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día para vos. ¿Cómo andas, Juan? Te mando un abrazo grande. Bueno, sí, esto es algo que ayer finalmente se terminó aprobando, Juan. Es el formato, de qué manera se va a jugar la temporada 2019-2020. Es decir, la segunda parte de 2019, después de que termine la Copa América. Y cómo se jugará el primer semestre de 2020, sabiendo que hay menos equipos, Juan. Porque ahora van a ser 24 equipos y bueno, la intención es que el año que viene sean 22 y ya después no se modifique más. Y con esos 22 equipos empezar a jugar la Superliga con dos torneos cortos, que me parece que no quiere la mayoría. O con un torneo largo de 41 fechas. Lo que sí está claro, Juan, es que se va a jugar un torneo de 23 fechas, similar al que acaba de terminar de ganar Racing. Porque eran 25 fechas, todos contra todos, a una sola rueda. Y el segundo torneo, que era el que tenía más inconvenientes, terminaba de jugar, ¿te acordás el que le ganó la lucha a San Lorenzo? Claro. Dos zonas. En ese momento eran dos zonas de 15 equipos, porque eran 30 los que participaban, ahora son menos. Entonces eran dos zonas de 12 equipos, jugarán 11 fechas. Y lo que no está determinado, Juan, es cómo se termina definiendo el torneo. Pero si será entre los dos ganadores de cada zona, o si será en un cuadrangular donde participen los dos mejores de cada zona. Bueno, muy bien. Entonces tenemos, cuando termine la Copa América, el campeonato de las 23 fechas que va a ir hasta fin de año. Y ese es un campeonato de liga, como el que recién terminó. Lo que pasa es que el que recién terminó duró un poquito más. En realidad dos fechas más, pero se extendió más en el tiempo. Lo que me parece raro, Marian, es que si durante mucho tiempo no se pudo jugar un torneo que exceda a las 19... Siempre tuvimos los viejos cortos de 19 fechas y ahora hemos tenido torneos repartidos en 15 fechas por semestre, 14. Ahora hay que jugar 23 juntas, que está perfecto. Pero ¿le van a dar las fechas? ¿Van a jugar entre semana? ¿Cómo van a ser? Sí, sí. Bueno, pensá, Juan, que ahora se jugaron 25 fechas y el torneo arrancó el año pasado y terminó el fin de semana anterior. Ahora van a tener que jugar mucho más comprimido. Lo que están tratando de ver es de qué manera. Yo lo que pude averiguar es que va a arrancar a fines de julio y va a terminar en mediados de diciembre, cerca del 20 de diciembre. Y se va a jugar en fecha FIFA y se va a jugar entre semana. Porque también hay que recordar que en el país hay dos fines de semana con elecciones y puede haber un tercero, si es que hay un balotage en la elección a presidente. Así que está muy comprimida en cuanto a las fechas. Pero bueno, desde la Superliga aseguraron que estas 23 fechas se van a jugar de fines de julio a mediados de diciembre. Bueno, muy bien. Perfecto, Mariano. Bueno, y después tendremos la otra Copa de la Superliga, no la que viene, sino la que se va a jugar en la primera parte de 2020. Que es una Copa de Superliga que parece una liga. Eso, la verdad, parece el torneo que vos describías, el de 2016. Sí. Sí, acá, Juan, lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los clubes, y sobre todo los que estaban comprometidos con el promedio, lo que querían era que este torneo sume para los promedios. Porque, bueno, consideraban que 23 fechas era muy poco para mandar equipos al descenso. Entonces, lo que hicieron fue que en esta Copa de la Superliga se juegue con otro formato, no como el que va a empezar ahora, donde podés jugar solamente dos partidos, y donde no podés promediar porque no juega la misma cantidad de partidos cada equipo, e incluso la juega en equipos descendidos. Bueno, esto no va a pasar con la próxima Copa de la Superliga, porque van a ser 11 partidos que va a jugar la mayoría, y los ganadores de cada zona, los dos mejores, van a jugar la definición. Entonces, lo que se ha establecido es que esos 11 partidos que se van a jugar de cada grupo, también sumen para los promedios, y es decir, que te vas a ir al descenso, o se van a ir al descenso, equipos con 34 partidos promedianos, que serán los 23 del primer torneo, y los 11, y jugará cada uno en su zona de la Copa de la Superliga, que se va a jugar en 2020. Así que esto también era algo que los dirigentes pretendían y que ayer terminara la prueba. Excelente, Mariano. Lo último, muy cortito, que tengo para preguntarte, porque la verdad hay que explicar esto muy despacio, y como lo estás haciendo vos, para que la gente no se pierda, porque son muchos los cambios en poco tiempo, a medida que van pasando los últimos años. ¿Cuántos descensos pensás? Porque la verdad que creo que no está confirmado. Más que pensás, en relación a la información que podés tener. ¿Va a haber la próxima temporada? ¿Dos o cuatro? Cuatro, cuatro. No se va a modificar. Muy bien. La Superliga no quiere modificar y que sea menos descensos, porque la intención, como te decía anteriormente, es seguir bajando la cantidad de equipos. Hoy son 24, cuando termine la próxima temporada van a ser 22, porque van a descender 4 y van a descender 2, y después la intención es que esos 22 se mantengan. Que la Superliga, bueno, se afiance con 22 equipos. Por ahora se dan 22, no se habla en ningún momento de bajar a 20, como era anteriormente, antes de que se instauren los torneos de 30 equipos. Bueno, por ahora, a partir de la temporada 2020-2021 van a ser 22, y ese va a ser el número, en principio, de equipos que se va a afianzar en la Superliga. Muy bien, Mariano, te agradezco mucho. En cinco minutos, Manuel Antico, te explicó el fútbol argentino que viene, el que pasó, y cómo esta deducción de 2015 para acá, de llevar 30 equipos a 22, ha sido muy complejo en el fútbol argentino. Muy, pero muy complejo. Hubo que cambiar los formatos de los torneos siempre. Así que veremos qué pasa desde la 20-21. Gracias, Mariano. Muy bien, bueno, llama a Germán Alcaín ahora, porque también tiene mucho para contar. Germán, buen día para vos. 48 minutos pasaron de las 9. Después, la verdad, una durísima, durísima derrota de Huracán. ¿Cómo te va? Sí, durísima, durísima. Hola, Juanpa, un abrazo grande. Sí, durísima. Más allá de todo, aunque hoy parezca bastante remoto, Huracán tiene un punto de 12 en el grupo de la Copa Libertadores. Todavía está con vida. O sea, tiene dos compromisos de local. Tiene que esperar lo que pasa esta noche entre Melec y Lara. Desear que haya un triunfo del conjunto ecuatoriano. Pero está claro que fue el peor resultado, porque hasta si hay que analizar los goles pensando a futuro, bueno, un mazazo, perder 4 a 0, es muy duro para el Globo. Y también la bronca por lo que ocurrió después del primer gol de Cruzeiro, porque marcó un gol en conjunto brasileño y después no le cobran a Huracán un penal insólito, que era penal y expulsión para Dede, el jugador del conjunto brasileño. Pero bueno, ya está. Hay que dar vuelta a la página porque, como todos saben, se viene el clásico Gonzalo Lorenzo del próximo domingo, la ida, después la vuelta, antes de jugar de local, el anteúltimo compromiso copero, que obviamente va a ser decisivo para Huracán. Bueno, muy bien. La verdad que sí, la verdad que sí, porque también se me mezcla todo al Globo, ¿no? Las declaraciones de los futbolistas después del triunfo frente atlético Tucumán 2x0 nos daban a entender que había un equipo que, bueno, la estaba pasando realmente mal, con mucha angustia de jugadores que se dijeron un montón de cosas en la cara, que también estuvo presente el entrenador. Y después de esa leve remontada, encontrarse con este golpazo debe ser complicadísimo, sobre todo si el escenario te dice que se viene San Lorenzo en un mano a mano eliminación directa. ¿Y sabés por qué, Juan Pablo? Porque cuando uno hablaba con los protagonistas, con el propio Antonio Mamed y también con los jugadores, todos te decían, esto se trata de ganar, de sacar un resultado y que a partir de ahí la cosa se enderece. Bueno, lo cierto es que después de haber ganado un muy buen partido en condición de local ante Atlético Tucumán, recibió otro cachetazo. Y como, bueno, si no fuera poco, viene el clásico ante San Lorenzo, que es, bueno, una de las ilusiones que tiene este equipo, enderezar el rumbo en el torneo local y al menos pelear por esta Copa de la Liga que le permita, bueno, también tener alguna chance en la Copa Libertadores. Pero bueno, el rendimiento del otro día, más allá de esto que te marcaba del penal y que no le cobraron, que fue muy claro por una mano en el área, bueno, no fue el bueno, después Cruzeiro terminó ganándole categóricamente, ¿no? Y terminó recibiendo cuatro goles en contra. Perfecto, Germán. Bueno, con todas las conclusiones que ha dejado la derrota frente a Cruzeiro, se viene nada más y nada menos que San Lorenzo, próximo domingo, 17.45. Estará seguramente todos estos días pendiente informativamente de lo que viene y también presente en el partido para Domingol. Gracias, Germán. Abrazo, Juanpa. Muy bien, llamó Germán Alcaín para contarnos todo lo que está pasando en este momento en Huracán. Golpazo, 0-4 frente a Cruzeiro. Vengo en un ratito. Lo mejor de las redes se viene acá, en Efecto Selfie. Estadio Alfredo Martín Berancher, la cancha de Temperley, sede de Copa Argentina, enfrentamiento de Arsenal, que tendrá el fin de semana libre por Primera B Nacional frente a Atlanta. Los dos son animadores de sus categorías, Primera B Nacional, B Metropolitana. Atlanta equipo alternativo, Arsenal aprovechando el descanso del fin de semana equipo titular. Empezó mejor el equipo de Orfila, pero se impuso el equipo de Rondina. Pastel Cérica poniendo el partido 1-0. El hombre nacido en Necochea, una cancha que conoce muy bien como la de Temperley, donde ha jugado muchos años. Y una muy buena acción colectiva. El ingreso de Antilep fue bueno en reemplazo de Nekul para en cuatro minutos poner el partido 2-0. Ese fue el cambio que hizo Rondina. Ganó Arsenal 2-0, que era libre. Después se vienen defensores de Belgrano. Y ahí cantan en la cancha de EFE, vamos a ganar. Porque tiene la concreta chance en la última fecha de la Primera División. Gagliardo. Un triunfazo en Copa Argentina, que viene muy dulce para lo que viene. Contame cómo fue el partido de hoy. La verdad que un partido duro. Más de lo que pensamos. Hicimos el gol en el momento clave. Y después por ahí aguantamos, sufrimos. Encontramos un gran rival que atacó, que nos vino a buscar. En el segundo tiempo por ahí mejoramos. Hicimos un gol de lo que estamos acostumbrados. Y nos llevamos a la clasificación, que es lo importante. La ansiedad de que des alta en Primera, ¿no? O sea, juega eso en la cabeza. Sí, sí. La verdad que nosotros el objetivo es estar en el ascenso. Y estamos enfocados en eso. Pero no podíamos perder la chance de pasar de fácil. ¿Qué te gustó hoy de Arsenal? Me gusta lo que intentamos hacer por momentos. El segundo gol fue muy lindo. Es una jugada que inicia Emiliano. Que la verdad nos da un plus. Y la verdad que nos sentimos contentos. La unión y la humildad de este equipo es lo más importante. Que tiene la Copa Argentina diferente a otras cosas que jugaste. Y es que es una eliminación directa. Es un torneo que siempre motiva más al que está en la categoría más abajo. Y es difícil. Por eso es lo lindo del fútbol y de esta Copa hermosa. Muy bien, la alegría de Galeardo. Uno de los muy buenos arqueros que tiene la primera vez nacional. Llama a Gastón Edul. Faltan cinco para las diez. Buen día, Gastón. Bueno, yo hablaba de la presencia de Pato Burlón. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo está todo bien? Muy bien. Un buen semblante. Vos que tenés un buen semblante. Un pibe joven. Fachero, porque esa es la verdad. Te veo como, no te digo semiabandónico. Pero casi, ¿eh? Digamos, hay una mañana en la remolona. ¿Por qué? ¿Por dejar que la agua un poco crecida? No, puede ser. Ahí sentado, en la esquina, casi. Me da un marco de seriedad, de hecho. No, seguro. Y aparte me puse a contemplar lo que es el otoño que ha llegado a San Cristóbal, por ejemplo. Sí. Con las hojas que vemos. Sí, sí. La señora está ahí, por ejemplo, barriendo, quitando las hojas. Algo fantástico, digno de película, que solamente se ve en este barrio. Ponete en cámara. Mirá, vamos a hacer una comparación. Tengo para contarte algo independiente. Ya me lo contás. Mirá, lo tengo a Pato Burlón y ahora. La verdad que te diría que puede ser tu hermano mayor tranquilamente, por más que tu hermano mayor sea otro. Pero puede ser tu hermano, porque hay un leve parecido en el corte de cabello, en la onda, esa barba apenas crecida. Lo que pasa es que Pato eleva en cuanto a producción. Lo tuyo me parece más una mañana rebelde. Pero bueno, acá tenemos un busito semideportivo contra un piloto europeo. Yo me muestro tal como son las cosas. Bueno, Pato por ahí también. Pato de alguna manera es un hombre que le gusta siempre prepararse. Este lo compré en el norte. Pero bueno, quizás mañana yo esté mejor preparado que él. Muy bien. Ese lo compraste en el norte del continente, decís. En el hemisferio norte. Claro, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, te pido, mientras ya lo salvamos así a Pato Burlón, una línea contundente, Gastón de Independiente. Bueno, para el partido del próximo domingo, debut de Independiente en Copa de la Superliga, Silvio Romero vuelve al equipo titular. Lo hicieron descansar, está recuperado y el 9 va a volver a ser titular, probablemente en lugar de Piscini. Es el hombre que cae por decantación que es el día. Perfecto. Silvio Romero entonces para aparecer desde el vamos. Se viene a Argentinos Juniors. Mañana es de otro lugar voy a estar, ¿eh? Mañana es de otro lugar. ¿Nos prometés cosas? Sí. Muy bien, muy bien. Sí, te prometo muchas cosas. Perfecto, porque sabemos dónde te vas. Sabemos dónde te vas, no lo vamos a decir, pero vas a estar involucrado en algo importante. Muy bien. Pato Burlón, Pato Burlón, ¿qué tiene para contarnos? Ya en la puerta del Museo River que me dijeron que cierra, ahora cierra, porque a las dos, hasta las dos se pueden sacar entradas y ya. No, para cerrar, Juan, la verdad, una noticia de último momento. Sí. En duda para el partido de esta noche, Bruno Zucculini. Atención a esta información porque está con una molestia en la rodilla. Y no descarto que se haya hecho o se haga algún estudio para descartar algún tipo de lesión. Bueno. Bueno, a esta hora de la mañana podemos decir que Bruno Zucculini está en duda. Gracias, Pato. Qué manera de sumar dolencia a River. Está en duda, habrá que ver qué pasa. Lo va a ampliar seguramente en Sportia, que es lo que viene en TUTEVENTE. Y se es por, yo me meto en las redes. Me meto en las redes ahora. Miren, nos volvemos loques. Mundial Francia 2019, Mundial Femenino. Hay figuritas de las chicas, señores y señoras. Muy bien, el hincha de River que recreó el gol del Piti Martínez en pleno tour del Bernabéu. ¡Mirálo, qué locura! El área, el arco vacío allá. Viene el centro de boca. Armani, manotazo. Y le erran tachito de coso. Y agarra el Piti. ¡Iba al tercero! ¡Iba al tercero! ¡Iba al tercero! ¡Tresero! ¡Gol! ¡Visic, gol! ¡Gol! ¡Acá fue! ¡Acá fue la mayor alegría de mi vida! ¡De mi vida! Perfecto, en Bernabéu. Bueno, el enorme Dirk Nowitzki. No aguanta las lágrimas en la presentación de su último partido. A lo largo de una carrera llena de éxitos y de nivel. En su última presentación como jugador del NBA. Las lágrimas de un campeón. En el último partido. Le pasa toda su vida deportiva por encima. Al mismo tiempo, Mr. Chip, las estadísticas con los goleadores en Champions. Después de los cuartos de final, máximos anotadores. Cuartos de final, Cristiano Ronaldo. Y la diferencia con el resto. Muy bien, Chelo Díaz. Diez títulos en mi carrera y soñaba con ser solo un futbolista profesional. Gracias a la vida y al fútbol. Diez títulos, todo un sueño. Gracias a la vida. Gaby Sabatini. Felicita a Gustavo Fernández de los mejores en el mundo. El tenis adaptado por su reconocimiento en diputados. Muy bien, y seguimos porque el presidente de Colombia dijo que Argentina no está capacitada para hacerse de la Copa América. Atención con esta declaración. Muy bien, del presidente de la AFA colombiana. Santiago López, jugador del ascenso uruguayo. Puso una cláusula en su contrato para ir a ver al Indio Solari. Cuando vuelva a tocar, cláusula especial. Santiago López, Indio Solari. Juega a su equipo, pero toca al Indio. Y bueno, ya lo firmó. Se va a ver al Indio. Y yo, yo me voy a ver a Sport. Y acá arranca ahora. Diez a Menteis Sports. Menteis Sports. Menteis Sports.